¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. ¿Qué mejor que comer, probar comidas diferentes y encontrar muchas opciones de gastronomía en un solo restaurante? Vamos a conocer Vanguardia. Hola, mi nombre es Camila Ortega. Soy una de las socias y fundadoras de Vanguardia. Es un concepto internacional donde quisimos mezclar como todas las culturas del mundo para entregar una gastronomía diferente. Vanguardia es el lugar ideal para venir a almorzar con la familia, para tardear con amigos, para en la noche disfrutar de un ambiente espectacular, con amigos, con un vino, con la familia y con gastronomía deliciosa. Nuestra carta es muy amplia. Tenemos carne, parrilla, tenemos pastas, tenemos cocina Nikkei, tenemos algunos platos peruanos. El estilo del lugar es un lugar muy internacional. Quisimos entregar como un concepto diferente en Medellín, donde la gente pudiera venir y sentirse en otro país, en otra parte, donde vivieran y encontraran experiencias diferentes con la música, con los platos, con el ambiente, con la gente que los recibe. Tenemos un equipo hermoso y sabemos que los harán sentir como en casa. Vanguardia es revolución. Definitivamente una opción muy versátil y comer es uno de los tantos placeres que tenemos en la vida. Qué rico encontrar un restaurante donde tenemos muchísimas opciones y donde nos podemos transportar a muchísimos lugares del mundo. Siga conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Veamos, veamos. Gracias.